Todos sabemos que las aplicaciones que más utilizamos en nuestros celulares tienen actualizaciones constantes. Estas actualizaciones nos permiten mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Sin embargo, esta actualización que se está llevando a cabo en Holanda es completamente diferente a lo que conoces. Desde el viejo y querido Startac, hasta los equipos más increíbles de hoy en día, los celulares son uno de los objetos tecnológicos con mayor demanda en el mundo. Todos quieren tener el último modelo, con mayor capacidad, mejores cámaras y diseños increíbles. En los últimos años, el tamaño que tienen los celulares fue cambiando muchas veces. De celulares que parecían teléfonos inalámbricos hogareños, se pasó a modelos mucho más chicos y luego se avanzó nuevamente hacia estructuras más grandes. Es más, llegó a concebirse un nuevo tipo de celulares de gran tamaño llamados phablets. Un punto intermedio entre un smartphone y una tablet. Este año, el iPhone 6 Plus fue uno de los teléfonos inteligentes que mayor atención atrajo. Siempre que surge un nuevo producto de Apple, hay una pequeña revolución mundial, ya que los fanáticos hacen largas colas frente a los App Stores para conseguirlos. En el caso del iPhone 6 Plus, una de las características más llamativas no fue su procesador, ni la calidad de su pantalla, sino su gran tamaño. Tan grande que en algunos casos ni siquiera entra en los bolsillos del pantalón de los usuarios. Frente a este problema, una empresa de telecomunicaciones holandesa decidió realizar una creativa acción de comunicación. Creó una costurería móvil y con ella recorrió diferentes zonas de Ámsterdam. En la mayoría de los casos, los lugares en donde se instalaba por algunas horas era justo frente a los App Stores, en donde los fanáticos hacían largas colas para tener su oportunidad de conseguir su preciado teléfono. De la misma manera, como los usuarios de celulares actualizan sus aplicaciones preferidas, esta empresa empezó a ofrecer actualizar los bolsillos de los pantalones de los usuarios. Una especie de update apuntado a que este nuevo celular de la marca popularizada por Steve Jobs pueda entrar en todos los bolsillos. El real-time marketing es la nueva estrella de la publicidad y los nuevos medios. Es una forma de hacer acciones publicitarias basada en la inmediatez, en las tendencias del momento, pero sobre todo en la sorpresa. ¡Gracias!